Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En este video os traigo la posibilidad ya de estar obteniendo todos los nuevos comics La nueva colaboración entre Fortnite y Marvel Estos nuevos comics que se llaman Zero War Y también la posibilidad de estar obteniendo ya, aseguraros, todas las recompensas Que de momento desconocemos cuales son En este video pues os traigo algunas posibles de ellas que vamos a poder estar obteniendo Así que gente, si os gusta el video dejad vuestros likes, suscribiros al canal Y si vais a hacer alguna comprita pues agradece muchísimo que lo hagáis con el código del canal ROESCON2SY Así que nada, como estaba comentando pues en este video os traigo la posibilidad ya de estar reservando O sea de estar ya comprando todos los nuevos comics a través de una edición especial Y con esta edición especial pues ya vais a poder estar obteniendo tanto todos los 5 comics Como también todas las recompensas que creo que en total son 6 Entonces, el primer comic se va a publicar a partir del mes de junio Luego se van a ir lanzando todos los demás ¿Vale? Pero deciros que si vais a comprar esta oferta que os voy a mostrar ahora mismo Vais a obtener todos los comics y todas las recompensas en el 22 de noviembre ¿Vale? Importante, si lo hacéis de esta forma vais a tener que esperar un poquito más ¿Vale? Para estar obteniendo todas las recompensas juntas Si lo hacéis de la otra forma pues vais a tener que compraros todos los comics por separados Y puede ser que alguno pues no lo podáis obtener ¿No? Entonces, este comic que es de tapa dura que une todos los 5 comics Pues cuesta un total de 23,17 dólares Ahora mismo está con un 20% de descuento Creo que si no costaría alrededor de 28 dólares y pico ¿Vale? Entonces, por aquí os dejo el enlace Aquí nos indica que de momento no nos informa de ningún código De que nos vaya a dar ¿Vale? Pero esto, obviamente, es algo que aún no han actualizado Este comic de tapa dura que incluye los 5 Pues obviamente, como ha pasado ya en las anteriores ediciones de tapa dura Con otras colaboraciones Pues hemos podido recibir todos los cosméticos Los 5 de los comics más el cosmético final ¿No? Que sería la recompensa gratis para poder Para haber estado comprando todos los comics Y canjeando todas las recompensas ¿Vale? Importante, esto, si compráis desde este enlace Que aquí en Amazon ya lo tenéis disponible Para reservarlo Vais a tener que esperaros hasta el 22 de noviembre del 2022 Que ahí es donde se va a publicar este nuevo comic de tapa dura Entonces, vamos a ver más o menos que recompensas nos podrían dar Los primeros comics Porque ya sabemos más o menos cuáles podrían ser ¿Vale? El primer comic, que es este que os he mostrado Que de hecho, creo que hay dos portadas Una de ellas es esta Ya la vimos hace bastante tiempo Con esta nueva portada O con la otra Podríamos ver perfectamente uno de los nuevos personajes Que entraría de cara al mes de junio Que ya creo que estaríamos en la temporada número 3 Lo más probable es que Al comprar este comic Pues vais a poder estar consiguiendo La skin de Shuri O al menos es lo que se prevé Podría ser que al final obteniéramos cualquier cosmético De esta skin Que podría ser que formara parte del pase de batalla La temporada que viene No se sabe ¿Vale? Así que bueno Por aquí os dejo una posible recompensa Que sería la primera ¿Vale? O la skin de Shuri Que ya nos la mostraron a través de las portadas De estos nuevos comics O también su pico Alguna delta Etcétera De esta nueva Personaje ¿Vale? Atentos Porque hace poquito Se filtró la segunda portada De estos nuevos comics Aquí atentos Vemos a tres personajes Uno de ellos probablemente Sea la segunda recompensa O sea Sea la recompensa Que vamos a poder estar canjeando Con el código ¿Vale? Aquí vemos el Jonesy viejo Luego vemos a una chica Y atentos Aquí vemos una nueva versión De el personaje De Logan De Wolverine Pero aquí Como veis Pues sería el Logan viejo Que de hecho Pues hay un montón de comics Que hacen referencia a este personaje A Wolverine El viejo Logan Creo que lo llaman así O de Old Man Logan Entonces es lo más probable Que para el segundo comic Tengamos como recompensa Pues una nueva skin De Wolverine Que sería este Que os he mostrado El personaje De Old Man Logan El viejo Logan ¿Vale? Por otra parte También podría ser Que al final Recibiéramos cualquier cosmético De este nuevo personaje A partir de aquí Ya desconocemos totalmente Lo que nos espera Con esta nueva colaboración Pero si queréis aseguraros Todo esto Que os he mostrado Todos los comics Y también todas las futuras recompensas Pues tendríais que Reservar a partir de este enlace Si no Pues comprar todos los comics Cuando se publiquen Que de momento No se sabe La fecha exacta Por otra parte Deciros que podría aparecer Cualquier otro personaje De Marvel En los siguientes comics Como por ejemplo Spider Wayne O incluso Miles Morales O cualquier personaje Que esté en el mundo De Marvel Importante Cuando hayáis comprado Los 5 comics O sea cuando hayáis canjeado Las 5 recompensas Básicamente Vais a poder estar Obteniendo una recompensa Gratis exclusiva Que aquí es donde vamos a tener Una skin Aquí si que esto Es 100% asegurado Como recompensa final De esta nueva colaboración Así que nada gente Haced lo que queráis Esperaros a la publicación De los comics Si no queréis reservar Y no queréis gastaros Tanto dinero Pero si tenéis algún problemilla Para poder estar obteniendo Estos comics Cuando se publiquen De esta forma Ya vais a poder estar Tranquilitos Y eso si Tendréis que esperar Algo de tiempo Pero luego ya Vais a tener Todo esto Así que espero Que os haya gustado El vídeo Pronto cuando se sepan Más cositas De esta nueva colaboración Todos los cosméticos Exactos La fecha Exacta De cuando se publican Bueno El primer comic Y todo lo que va a llevar Pues ya os traeré El vídeo oficial Un saludito Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao